No puedo ir a ver los muebles todavía. ¿Qué tú quieres, padre? ¿Quién va? Y le vino el agua. ¿Sabes por qué tal? Mira, que el papi no compró los tén, se los va a devorar. Patricia es el mismo. No. Es para que Chiara lo vea. ¿Pero qué es el mismo? Yo no puedo, gente, vamos. Vamos a llevar los muebles.